Hola, bueno, ¿cómo están? Espero que te vayan muy bien. Les cuento que mucha gente me ha preguntado, pues mucha gente sí sabe, otra gente todavía no sabe cómo llegó Luca a mi vida. Y resulta que este jovencito ya lleva siete años conmigo. Y resulta, yo no lo estaba buscando. Yo siempre había tenido perros en mi vida, que eran los perros de mi mamá. Yo vivía cuando yo vivía con mi mamá y siempre me crié con perros. Cuando yo me venía a vivir a Bogotá, pues obviamente uno como que, no, todavía no puedo tener perro, pues porque es uno como viviendo solo y la responsabilidad que es tener un perro es muy importante. Y aparte que es el tiempo, la dedicación. Y si de uno tener un perro es para tenerlo bien. Así que este jovencito llegó a mi vida un fin de semana que me fui para la finca de la mamá de un amigo de paseo. Yo no estaba buscando perros, no tenía en la mente ni siquiera que fuera a llegar Luca en ese momento. Y fuimos un fin de semana común y corriente, pasamos muy bacano, súper chévere. Yo no vi perros por ningún lado, pues estaban los perros de la finca, pero no más, pero no eran Weimaraner. Entonces, listo, terminé el paseo. Yo me regreso cuando la mamá del amigo mío me manda, me manda un WhatsApp y me manda una foto de Luca, como acostadito en un costal, como en una finca, unos vecinos, unos campesinos, bueno, no sé. Y me dice, José, mira, lo están dando en adopción. Y yo lo pensé y yo decía, uy, pucha, ¿qué es esto? ¿Qué es esta señal que me está mandando el destino? Porque yo amo los perros. Son una gran compañía, son un gran amor, la verdad. Y entonces yo dije como, uy, pucha, lo tengo que pensar muy bien, pues porque literal es un cambio en la vida de uno. Hay muchas cosas que uno deja de hacer. Por ejemplo, yo, yo en ese sentido soy muy jodido y yo prefiero, pues, si a muchos planes no voy, como por tratar de no dejar a Luca solo o por si Luca no se siente como en una guardería, pues, no lo mando. Entonces, es difícil. Aparte que me encanta tenerlo en las mejores condiciones, brindarle la mejor alimentación. Voy a tratar de llevármelo para todos lados. Entonces, bueno, cerré los ojos y dije, bueno. Entonces, Luca llegó, es adoptado de un pueblo de Boyacá que se llama Turmequé. Luca es adoptado, pero Luca no estaba en malas condiciones. Luca estaba perfecto. Tengo entendido que los campesinos le estaban sacando cría por negocio. Pero vender un cachorro es fácil, pero ahí usted vende a nueve o diez, que es que normalmente lo que es una camada de una Weimaraner. Entonces, se encartaron y los iban a soltar en el pueblo. Entonces, yo antes de que lo soltaran, me traje a Luca. Estaba en muy buen estado, no estaba ni desnutrido, ni aporreado, ni con heridas, nada. Tenía sus pulgas de perrito de campo. Y Luca llegó de tres meses a mi vida y ya lleva conmigo siete años. Obviamente, yo no sabía nada de la raza. Sabía que era Weimaraner, mas no me había metido a investigar bien en qué consistía la raza. Y más adelante les iré contando tips muy importantes de esta raza, que es lo más noble y lo más espectacular que hay en la vida. Así que, les mandamos un abrazo. Chao. 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 Chao.